Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para frenos Nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para frenos Nacional. Informes, info arroba nacional frenos punto com punto ar. Uno de los mejores tango canción que escuché en toda mi vida es, casualmente, Vida Mía. Osvaldo y Emilio Frecedo, compusieron este tango en el año 1933. Una letra muy específica, muy especial, muy romántica, más tirando a bolero que a tango. Había una particularidad con el señor Frecedo. Muchos del género, había cierto recelo con respecto a Osvaldo Frecedo. Porque lo tildaban un poco de, como se decía, en esa época de Cajetito. Porque iba a los lugares más caros, no iba a lugares mediocres. Siempre se consideró superior a los demás. Entonces, había cierta bronca. Claro, pero eso no paga su obra, ¿no? Porque yo creo que con este tango que compuso, este tango canción, que compuso, compensa todo lo que puedan decir de él. Se lo pido dedicar a la señora Beatriz, una amiga de hace muchos años, al marido también, que ha ido, Villa Valester, del Encante. Se lo pido dedicar a ella porque siempre me lo pide. Del año 1933, Dios Baldo y Emilio Frecedo, Vida Mía. ¡Luchamos! Siempre igual es el camino Que ilumina y dora el sol Si parece que el destino Más lo alarga Para mi dolor Y ese verde suelo Donde crece el cardo Lejos toca el cielo cerca de mi amor Y de vez en cuando un nido Para que lo envidie yo Vida Mía Vida Mía Lejos más te quiero Vida Mía Piensa en mi regreso Sé que el oro No tendrá tus besos Si es por eso Si es por eso Que te quiero más Vida Mía Vida Mía Mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar Mi soledad Vida Mía Vida Mía Está puro el aliento Acercando el momento Acercando el momento De acariciar Felicidad Sos mi vida Y quisiera llevarte A mi lado prendida Y así ahogar Mi soledad Mi soledad Si te puedo esperar Dame un tibio motivo Que me lo haga pensar Una tímida luz Que me haga mirar Que me lo haga mirar Se engan w progress Bárra De acerce De acerce Padrán